¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Lo propio de los verdaderos pastores es guiar a sus ovejas hasta Cristo y sacrificarse por el bien espiritual de ellas. En el Evangelio de hoy constatamos que los fariseos y escribas no supieron guiar al pueblo elegido, porque culpablemente se quedaron sin luz y echaron sobre los hijos de Israel una carga áspera y dura que no les llevaba a Dios. Por eso el Señor les llama hoy guías ciegos, incapaces de señalar a otros el verdadero camino, y lanza sobre ellos duras imprecaciones. Una de las gracias más grandes en la vida espiritual es contar con alguien que nos pueda orientar, con un director espiritual que nos vaya indicando lo que debemos hacer para poder crecer en santidad y apartarnos de aquello que le impide a Dios obrar libremente en nosotros. Todos los santos coinciden en que en la vida espiritual uno es ciego para sí mismo y necesita siempre de la ayuda de otro. Pero como también decía Santa Teresa, el director espiritual debe ser santo y sabio, porque si no, en vez de hacernos bien, nos puede hacer mucho daño. Era lo que los fariseos hacían con el pueblo. En la dirección espiritual vemos en esa persona a un representante de Dios. Es decir, Dios quiere guiarme a través de esa persona. Y por eso, para que la dirección surja efecto. Una vez que veo que ese director es un buen maestro, se requiere de mi parte completa docilidad y obediencia. Hay personas que se pasan la vida buscando directores, y no es porque no los encuentran, sino porque cuando el director les dice algo que no les agrada, entonces van a buscar otro. En realidad lo que están buscando es que les aprueben lo que ellas quieren. Esas personas nunca van a mejorar así. Un buen director es exigente y a la vez comprensivo con la debilidad humana. Debe buscar siempre mi bien espiritual y ayudarme a crecer cada día más en santidad. Pero como decíamos, para que la dirección surja efecto en nuestra alma, lo más importante es nuestra fe y obediencia a lo que nos diga. Muchas veces la dirección no tiene ese efecto positivo precisamente por eso. Mientras que si Dios ve que nos esforzamos por seguir los consejos que nos dan, Él nos bendecirá. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de poder tener en nuestra vida un buen guía espiritual y que nos enseñe a ser dóciles para que el Espíritu Santo pueda obrar libremente en nuestras almas. ¡Gracias! ¡Gracias!